¿Qué pasó, qué pasó familia? Como pueden ver, aquí tenemos un nuevo Face Les voy a introducir en un rato Pero antes de todo, si no se suscriban al canal, suscríbanse Seguimos con la miniserie de la familia de Daniela Y del señor acá que les voy a presentar Si no vieron los videos anteriores Que hay la parte 1 con Daniela Y hay parte 2 Y esta es como la parte 3 Y esto creo que va a seguir hasta 12 Creo que mi canal se va a llamar Familia Daniela Se trata de una familia interesante El señor de acá es mi amigo Y ella es Daniela Así que prepárense Voy a dejar que Carlos se introduzca Que se presente Me llamo Carlos Soy el esposo de aquí, de Daniela Aquí no espera Soy yo Nací en Paraguay Me crié en Paraguay Hace 5 años estoy aquí en Corea ¿Y se puede saber más o menos cuántos años tenés o no? Ok, eso sin comentario ¿Y qué estás trabajando en Corea? Ahora estoy en la cocina El chef Trabajando usted, sí En un brunch café Ajá Flatjack Pentry Pentry Pero en la ramita de buchón Ya saben quién es Daniela Ya lo conocen a Sojun, Gabriel, Lee Campo Y qué más Ya lo conocen a ellos dos Pero en los comentarios Me siguen preguntando tanto y tanto Dónde está el esposo Y hasta había gente que decía Escucha, no te lo haces conmigo, Carlos No fui yo Pero en los comentarios Creo que no sé si le diste Decían Yo creo que el papá es Leo Porque el domneo es así Yo estoy tocando el bebé Y está así Por eso la gente decía Pensaron que Leo se había casado Y o sea Porque yo no puse Carlos y Daniela se casaron Ah, sí, sí Mujeres todavía está disponible Estoy disponible A su servicio Ajá Aquí está el esposo, por favor Este ya no está disponible Pero este sí Ajá Él ya está, chao 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 Muchas gracias a Carlos Por tu tiempo Y gracias a Daniela Vamos con la pregunta ¿Cómo fue tu vida antes? Cuando tú estabas en Corea Cuando no estabas casado ¿Cómo era tu vida más o menos? Como vine hace cinco años atrás Yo tenía la nacionalidad paraguaya Como para vivir acá en Corea Tenía que hacer el servicio militar Ajá Fui por dos años Servicio comunitario, digamos Que le conozco a Daniela Hace dos años En 2019 Se conocieron bailando en mics Con la música de Enrique Iglesias Bailando Bailando Porque salía harto de eso Y así comenzó el amor Con Carlos y Daniela Sí, exactamente Se conocieron hace dos años Y ya como vimos en el video anterior Si no saben de lo que estoy hablando Vayan y véanlo O sea, aquí en tu casa Te dijo ¿Cómo fue ese trámite de Daniela se quedó acá a vivir contigo? Pero antes de eso ya teníamos algo Yo tenía que era algo casual Antes, secreto O sea, antes de eso ya teníamos algo Pero no era nada que Él es mi novio Espera, la gente aquí Son muy curiosos ¿Qué significa casual? O sea, porque No sé Se están viendo como Hasta dónde decimos qué Ah, entonces Ya estaba peligrosa la situación Ya estaba en el horno Después que vino como Mi roommate Ahí es donde Ahí es como ya dijeron Metámosle ganas Y ya Hagámoslo un poquito más interesante Qué casual Y no se miren los dos, por favor No lo estoy mirando La pregunta es para Carlos La pregunta es para Carlos Y... No sé Que teníamos onda Antes de eso ¿Era amor o no era amor? ¿O era solo Nos queremos? Sentimos algo Exactamente Y Daniela, ¿qué fue usted? ¿Por qué? Yo tenía un crush ¿Con Carlos? Era mi crush Pero, o sea, era mi amigo primero Y después fue mi crush Entonces había una diferencia Pero lo que pasa es que yo soy demasiado Yo no parezco penosa Pero yo soy muy penosa En ciertas cosas Entonces yo no soy de las que Va a un tipo y le dice Oye Me gustas Sí, abusado Ay, claro Obvio, qué feo El hombre tiene que ser Too much para mí Es demasiado para mí Entonces obviamente es como que Lo conocí Ah, este mundo es chévere Después la gente Está como lindo ¿Verdad? Puede estar lindo Después ya fue como que Oye, ¿bailamos? Y ahí empezó Y ahí fue a donde nos conocimos Y entre más bailando Uno y más salía Entonces como que Ah, bueno, bueno Sí, es como lindo Entonces sí Entre todos Es como el más bonito ¿Verdad? Entonces Antes de que todo esto empiece Ya había algo entre los dos Y ya cuando vivieron juntos Nos aguantaron O sea, nos aguantaron ¿Aguantaron qué? O sea, nos aguantaron Creo que ya estábamos más pegados Más cómodos Pues viviendo todo el día Nos veíamos todos los días Ahora Esta puede ser la pregunta del año Mi mamá va a ver esto Que lo conoce Y lo quiere Yo también le quiero Mucho Ahí está Ya, un saludo a la mamá Un saludo Un mensaje Un mensaje para la mamá Eso es lo último Eso es lo último Piénsenla después Ok, la pregunta del año va ¿Cómo se enteraron que estabas embarazada? Porque Daniela explica Que ni ella sabía que estaba embarazada No, ni salimos Ajá ¿Pero cómo te enteraste? O sea, yo estaba tomando pasos para planificar Exacto Generalmente si tú te las tomas de seguido No te tienes por qué llegar el periodo Si no tomas como pausas Pero entonces yo dije Ah, ya demasiado tiempo Ya no es verano Ya no voy a ir a ninguna piscina Ninguna playa Ninguna nada O sea, ya me puedes llegar Tranquilo Pero no me llegó Cuando sentiste que estabas embarazada Y no te llegó tu periodo Te hiciste la prueba Y directamente se le mostraste a Carlos Cuando llego de trabajo Como que Ahí hay una cosa Tenemos una situación Ok, ok We have a situation We have a situation Ahora, la pregunta es ¿Cómo reaccionaste, Carlos? Honestamente Y quiero que me digas O sea, como hombre Bueno Primero tuve mucho susto Ajá ¿Cómo fue su cara? Porque no esperaba eso ¿Cómo fue su cara? ¿Cómo fue su cara? ¿Te acordás? Pero después pensé que Tuve que Ya tocaba Ya tocaba Claro Y primero queríamos saber Cuánto tiempo tenía Un embarazo Sí, sí Fuimos Y como reconfirmar Y cuánto vi La radiografía La ecografía Ecografía Ahí ya Estaba muy grande Era una persona Patiado Sí ¿Esta es la primera? Sí Esa cosota Y se movía y todo ¿Es así de grande eso? Sí Esta la cabeza y este el cuerpo Oye, esta es muy grande Ya era persona Le faltaba caminar y hablar ¿Y esto qué es? Esa es la cabeza Pero vista De arriba De arriba De arriba Es la lucha Pero tampoco No pensaba hacer nada Así que ya Acepté Aceptaste La primera vez La primera vez Tuve un susto Y esa noche hablamos con que bueno ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde va esto? Porque yo no estoy preparado ¿Cuánto es? No estaba preparado Y entonces decimos No, pues si vamos a hacer esto Hagámoslo bien ¿Vos qué pensas de mí? ¿Yo qué pienso de vos? ¿Vos qué sentís por mí? ¿Yo qué siento por vos? Y si vamos a hacer esto Pues hagámoslo Pero no No solo como por hacer Por obligación Sino Como pareja Pareja también Porque estábamos como roommate Pero todavía no en la relación Claro, claro, claro O si yo Decíamos No, pues entonces No estemos juntos Pero Tengamos el bebé Pero entonces O yo voy a ir para Colombia O que Yo no sé O sea, lo hablaron Decidieron O sea, si es que no hay ese amor O si no hay esa responsabilidad Para tener al bebé ¿Tenemos part away? Solo somos padres Pero no casados Y esa noche hablamos mucho Claro Yo me imagino Y al final es que no Pues hagámoslo Hagámoslo bien Ah, y este es café Que me prepararon En la casa De estos dos Hermosa gente Es café de Juan Valdés Juan Valdés Café colombiano Me encanta Ya saben En el momento En el que quieran Nos encanta Juan Valdés Sí, por favor Voy a dejar el link Del correo de ellos También le mando Unos cuantos Y a mí también Juan Valdés Que no se les olvide El café Juan Valdés Y sí También que yo sepa Ya tenías Querías casarte también También Sí, claro Que yo sepa Hablamos No cuantas veces Porque si me pasaba Esta edad que tengo Ya Me iba a ser difícil De conocerle a alguien Y más acá en Corea Exacto Porque aquí las mujeres Cinco metales Por ahí no me caso Para la edad que tiene O ya muchas Ya están casadas En una relación seria O comprometidas Como que muchas mujeres De la edad Disponible Exacto Sabiendo que vas a ser padre Sabiendo que sos un esposo Ya ¿Cuál fue esa presión? O no tenés ninguna presión No sé Lo único que De cómo Criarle al bebé Porque no tengo experiencia Claro A ver Más específico Cómo criar al bebé ¿Cuál es tu preocupación? Se puede decir Y ahorita De que no pueda dormir Porque el bebé Cada Llorar De noche Llorar Cada dos horas Yo tengo que trabajar Ah, de verdad Cada dos horas Comen Los recién nacidos Comen cada dos Tres horas Ah, no jodas Yo no tengo Yo no voy a tener bebé Ay, el video anterior Ay, yo me quiero casar Quiero tener cinco Yo no sabía eso Deme cinco No me van a dejar dormir No, ya no quiero Qué loco Yo quería cinco hijos Ah, jodete No, jodete Tiene que tener Los cinco biberones En serio Wow, ok Eso yo no sabía Entonces ¿Esa es tu única preocupación Que se te hagan ahorita? Como no tengo experiencia De cambiarle los pañales Yo le enseñé Yo le enseñé Yo le enseñé estos dos Sí Todo eso Como cualquiera Solo pensando Si yo estuviera En la situación de Carlos Yo tendría miedo Los pañales También es un problema Para mí La otra vez Daniela me preguntó ¿Me vas a ayudar A cambiar los pañales? Y yo No O sea, porque eso Yo no me imagino A esta cosita Yo tocándole el popoy Y eso No sé Eso es una cosa Segundo Como me dijiste No vas a poder dormir Tienes que trabajar Según el tercero Yo tengo un amigo Que tiene un bebé Y crecen como la madre Así Yo tenía tantas preocupaciones Pero o sea Me asombra que no tengas tantas preocupaciones No te sentís presionado No Creo que aparte es porque yo también soy muy relajada Y no le estoy como Pasando mis días a él Eso es muy importante Porque como ella tiene experiencia En eso Pues no experiencia que yo tengo hijos Pero Sí, por favor O sea Pediatría es la rama de la medicina que Me interesa a mí Mi maestría Era en pediatría Si ella no tuviera esa experiencia Yo estaría asustada por todo Y que si se cae Y que si se Y que habla Y que si tiene fiebre Y que no sé qué Como los sustos de la mayoría De las mamás primerizas Que yo creo que también me van a dar Porque obviamente cuando es tu hijo Tener más cuidado Como más miedo Pero que no me da tanto susto Porque si no hubiera por eso Yo no entraba De esta puerta No, porque me imagino Porque la mujer cuando está embarazada Se vuelve inmediatamente sensible Pero muchas preocupaciones Estoy ahorita diciéndole a Daniela Y a Carlos Yo creo que sería buena idea Que Daniela haga videos Yo ya le dije Y haga su canal Sería bueno que Ustedes puedan dejar en los comentarios Y nos puedan dejar saber Qué nombre para El canal Para el canal de ellos Qué nombre deberían ponerle Esos videos que ahí van a subir El transcurso El progreso El proceso Se puede decir De cómo crece El mister bebecito Creo que sería lindo Y como dijo Daniela ¿Qué dijiste? Lo de tus padres Sería lindo Como para que nuestras familias Que no viven en Corea También puedan moverlo Más seguido Que solamente La videollamada casual De la semana De la semana Porque como ya dije También los padres De Carlos Están en Paraguay Los padres de Daniela Están en Colombia Mis padres están en Bolivia Por eso ya hago videos Así que vayan Y apoyen a esta familia hermosa Que recién empiezan Así que bueno Ahora dejemos eso Un rato ¿Cuáles son tus planes? Desde ahora Ya están a punto de nacer Literalmente Le dieron fecha Hasta el 27 De febrero De este mes O sea falta ya menos de No, no Una semana Una semana Una semana Así que en cualquier momento Puede salir Ahora mismo También puede Podemos No, no, no Carlos, Carlos Carlos, Carlos No 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 Ya, ya, ya Ya tienen una rutina En que pensaron Ok, si es que siento algo Llamas a la ambulancia Te vienes corriendo ¿O qué? Ambulancia Me lleva al hospital ¿Qué hacéis cuadras del hospital? Y el trabajo Manejando el trabajo aquí ¿Cuánto tiempo te toma Siete minutos Cinco? Días Días Así te venís volando Sí Ya la hablaron Pero no es que nace de una Así que le da contracciones No es que como que me comienza a leer Ya Y en una hora nació No Toma horas Hay gente que un día ¿Qué? Con esa contracción O sea No, 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 no Hay que dilatarles de cero Hasta 10 centímetros Y eso no se abre así La cara Ay, me imagino horas Pero por suerte queda cerca el hospital también En una semana, Carlos Van a ser tu hijo Sí ¿Cómo te sentís? Y meteme bien eso ahí Yo creo que salga bien eso Honestamente ¿Cómo te sentís? Y feliz De ver Asustado Y también quiero ver Cómo se va a ver La mezcla Así que Exacto Esa es la pregunta del año también Pero eso Esperáte un rato O sea, seguí, seguí Y solo eso ¿Susto? ¿Susto? No me dice que corte el cordón ¿Qué? El cordón Que no sería lindo que acordara el cordón milical ¿El ombligo? Sí Y entonces, como sigue conectado a mí por el ombligo Pero ¿Ya te dije? ¿Ya le preguntaste si se puede? Sí Creo que sí Así que me hacen entrar solamente para Creo que no ¿Cómo si no estás dentro del cuarto conmigo? Creo que no ¿Y lo vas a hacer? Y Mira aquí está la espada Me da un poco miedo Pero Voy a hacer Voy a hacer ¡Wow! Y le colocan dos pinzas Y entonces Lo que queda entre las dos pinzas Solamente coge una tijera y chup Ay, no hace sonar tan tranquilo Como si no era sangre No había nada Voy a pensar que estoy cortando Hop Chang No No Eso Se ve como Hop Chang Es como un chinchulín No Esa es la única forma de poder pensar Se ve como un Chinchulín Ay, pero de verdad Ok Tanta gente está con esa curiosidad ¿Cómo se va a ver el revés? Y me da curiosidad que empiezo a buscar por internet Gente que son Mestizos Blanco con asiático Ajá Digo negro con asiático Blanco con asiático Blanco con asiático Oye Mita blanca Blasians Blasians Ajá Y busco eso y veo más o menos Y encuentro hasta Casi Sojun por ahí o no? Y no sé Cómo puede salir Y cómo se ven Yo nunca Yo nunca me metí a ver Yo debería ver Blasians le llaman ¿No? Sí, mira En Instagram llegas Yo soy mixta Y él es coreano Pero que los Blasians que hemos visto Los bebés que hemos visto que son Blasians El papá que es negro Es de familia negra Full Ah, ok, ok Ah, ya entendí Entonces Hay diferencia Así que No se sabe No se sabe ¿Tienes un Blasian baby? Sí Wow, hermosa Los otros salen como con medio crespitos O con medio anditas Pero no salen Así con el pelo Crespo, crespo, crespo Claro Vayan Busquen en Google Y pongan Blasian baby O Blasian baby Que es Black y Asian baby Juntos Y hay niños muy hermosos Ahorita solo veo unas cuantas fotos O sea, el ojo Son hacia ti Cengos Todingos Pero, o sea La carita Y es negrito Moquita así Morenita Exacto Con los pelitos Cuando nazca el bebé Quiero que sea Semi Enruladita Porque nosotros Pagamos para hacerlo Nuestro pelo ¿No? Es verdad eso Es verdad Sí, sí Tienes razón Un gasto menos ¿No? Vieron Así somos nosotros Los padres Y me gustaría que sea así De piel canela también Pero como le dije En mi video anterior A Daniela Yo le dije Que ustedes Han creado La raza más pura Y más única De Corea ¿Pura? Más mezclado Única 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 mejor No sé por qué dije pura Pero bueno Quiero saber más o menos Cómo fue la reacción De tu papá Y de tu mamá Porque, o sea Ya escuchamos de la parte Con Daniela La parte de ella Y ella sabe más Pero es el que tuvo En las conversaciones Exacto Yo me imagino Que vos lo hablaste en coreano Ella es la nuera Si tiene esas preocupaciones O unas dudas No se las van a echar a ella Te las van a echar a vos Quisiera saber Si vos Porque sos coreano Y te estás casando Con una latina Y eso es de piel oscura Y sabemos que los asiáticos Los coreanos Son un poco cerrados Son varios Son muy cerrados ¿Cómo reaccionan tus padres? Porque yo me puse en tu lugar ¿Cómo reaccionaría mis padres? Si yo traería una mujer Que sea de piel oscura Y de la nada También un bebé Solamente me dijo Que todo bien Yo digo que es más Por mi edad Por la edad Que ya estaba esperando Ya ¿Cómo se le dice? Que los papás Después de cierta edad Es como Bueno ¿Cuánto se va a casar? ¿Cuándo me va a dar nietos? Mi descendencia Por favor Porque como ya tenga Un poco de edad Sea lo que sea Que venga Ah Pero bueno He prestado O sea Pero Me dijo Mientras que vos estés Bien Feliz Todo bien Lo aceptaron bien Yo Los felicito a los dos Ah Y también hablamos también Yo lo quiero felicitar a Carlos Porque mira Hablamos de que Ella estaba en sus pills Sus medicinas Sus medicamentos Lo estaba tomando ¿No? Pero Son fuerte en Carlos Pero por un lado Me preocupaba mucho también Porque se quedó embarazado Pero seguía tomando Me preocupó mucho eso también Claro Porque estaba en ese proceso De que no tenías que No pero igual el bebé También se expuso a hormonas Entonces nuestra pregunta Como va a estar saludable Pero el médico Nos descartó Que tuviera algo malo La razón por la cual Yo digo que Carlos Es fuerte Es porque Luchaste con todo eso Carlos O sea Ese bebecito Triunfó Para llegar ahí Carlos Pero bueno Hasta hay que muera Esa conversación Porque es hombre casado Por favor Es fuerte el bebé Porque pasó Me apuré la nariz Embarazada Sin saber Ah La verga Quiero que le mandes un mensaje A tu familia Y a la familia Daniela ¿Algún mensaje Que quieras dejarle por favor? A tus padres primero A tu familia Puede ser que lo vean A mi familia A mi familia A mis padres Y a mi hermana Les quiero mucho Que les quiero ver Espero verles pronto Que les amo mucho A esa Y también A los padres de Daniela Que nunca le llegué a conocer En persona Y espero verles pronto Lo antes posible Lo antes posible Sí Bravo Ahora Daniela Un mensaje Para tus padres Tu familia Y después Un mensaje A la familia De Carlos Por favor Pues mami Papi Estamos bien Estamos esperando Ya esto es cuenta regresiva No sabemos con qué fecha No sabemos cuál es el D-Day Pero obviamente Les vamos a decir Exacto O sea Van a estar con el proceso Ahora la que no habla español Soy yo Tan nerviosa Tan nerviosa Tan nerviosa Mami, papi Estamos bien Igual Estamos en contacto Todos los días Ustedes saben que No estamos En el mismo País Continente Estamos súper lejos Pero Que No No los dejamos Por fuera De nada De lo que pasa Con Con Sojun Ya pronto Se los llevo a conocer Se los llevo a conocer A los dos Y Y pues para Mi nueva familia En Paraguay Si no Pues que los quiero conocer En persona Ya poder hablar Con todos En persona La hermana de Carlos Sabe que tenemos planes Para salir a bailar Y dejarle a Sojun A Carlos Y yo Y él en la casa Yo me quedo Yo me quedo Como Me avisando Pañales A la verga Y que de verdad Tengo muchas 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 ganas De conocer Paraguay Bien Familia Ojalá se haya divertido Con este video Para mi es Algo valioso De poder compartir Esta experiencia Que están creando Ellos dos Y se siente mucho más raro Estos días Especialmente Ya que yo también Estoy tocando Con esa edad De querer casarme Lo siento más interesante Para mí mismo Y para mí es algo lindo Ver dos amigos míos Hacer una familia Planeado o no Igual Y siento como Que es una bendición Muy hermosa Algo una experiencia Única Pero yo sé que Ustedes también Ahorita deben Estar muriéndose La curiosidad Porque en los comentarios Todos están muy curiosidad Ya quieren que nazca Y bueno Familia Siempre apoyen A ellos dos Aunque hagan su canal Lo que suban Por favor Quédense pendientes De todo lo que van a hacer Es una familia Muy hermosa Gente muy humilde Muy amigable Bueno familia Eso es todo por hoy Gracias por el video Gracias a ustedes Por su tiempo Y sigamos con la presión social Para lograr que Leo Haga un video De cuidando a Sojun Un día Los dejo a ustedes Yo cojo la cámara Y ustedes dos lo cuidan No yo agarro la cámara No 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 Bueno familia Muchas gracias por ver el video Se les quiere muchísimo Y si no se suscriben Al canal Suscribanse Y bueno También otra vez Les voy a dejar Toda la información De ellos En la descripción de abajo Vayan a su Instagram Y si en su tiempo Tienen su canal También su canal Y también El Instagram de Sojun Hay que hacer el Instagram Sojun Claro Obvio Bueno familia Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau